Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Final Fantasy X-2 En el momentito que estoy ajustando aquí el micrófono Y lo hemos dejado justamente por aquí Tenemos que continuar porque tenemos muchas cosas que hacer Tenemos que continuar con la historia principal Y luego hacer muchas cosas secundarias Así que nada, vámonos Parece que han localizado Una nueva esfera Siguiente parada, Gagaset Nos vamos al monte Gagaset Los cazasferas en acción Hemos capturado una señal de esfera en la cumbre del monte Gagaset Gaviotas a lanzarse en picado del barco volador Y a conseguir el botín Nos vamos Sacred Mount Gagaset Silent guardian of Xanarkand City of the Dead When the Faith disappeared The clouds enshrouding the mountain Began to thin and disperse Revealing long forgotten ruins among its peaks Hey, the rocks are floating Don't tell me we gotta climb up that thing No worries I'll take you to the top Ahí ya estoy viendo un cofre Está alto de cojones Mucho que se marea ¿Qué es lo que se marea? Disasterificio 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 ¿No es una palabra? Dice disasteros pero queréis subirla ya por dios habéis tardado en subirla que te podrías haber hecho daño te podrías haber matado literal vale puedo ya gracias no hay nada aquí no ok ahí estoy viendo un cofre cuando te acerques al borde de una fosa mantén círculo y podrás saltar automáticamente si no pulsas círculo perderás el equilibrio por un momento cuando te acerques a una pared o un desnivel mantén presionado círculo y ya está me acuerdo de la banda sonora que es la polla también en ciertos lugares si te acercas al borde de una fosa sin pulsar círculo podrás saltar al nivel inferior obviamente anillo del rayo vale perfecto no hace falta guardar creo yo pulsa 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 es un ascensor es un ascensor vamos abajo obviamente esto seguirá siendo un pasillo eh se puede ver en el interior vamos abajo Final Fantasy 10, 2, sigue siendo un pasillo. Ojito, ¿eh? ¿Puedo subir? Ahí está. Un elixir, ole. ¡Ah, que hay combates y todo! Vale. Aquí ya no existe lo de que si atacas a un bicho elemental no le haces mucho daño si no le atacas con magia. Obviamente si a un bicho como el de eléctrico le atacas con agua lo matas al instante, obviamente. Pero que ya no existe esa limitación. Aquí abajo, nada. ¡Uy! Vale. ¡Ah, esta gente! ¡Ah, esta gente! Bueno, ya Birds. ¿Qué? ¡Ah, esta gente! ¡Ah, esta gente! ¡All Şu! ¡Al sea! ¡Olga esa es! Los alumnos, residentes tienen nadie más conceptos de lo que necesitan ser un espere pessoal. Amateurs... Los alumnos, ¿eh? Un mal acercado. vale si otra vez ellos hija hay que atacar y ya está a tomar por culo ala tomar por culo uno menos si que no es muy difícil esta gente ya está no tienen nada para robar subimos de nivel nueva misión llega a la cima antes que le blanquen sus secuaces pero ten cuidado quien sabe a que trucos recurrirán para demorarte condición para ganar llega primero tenemos 6 minutos tenemos 6 minutos y de sobra de hecho fíjate nos han curado para que veas la tontería de combate que ha sido vale a ver mira aquí tenemos esto un omni fénix subimos por aquí vale el enemigo ataca primero sable ardiente hemos aprendido vale bueno habilidad hemos desbloqueado la habilidad sable ardiente pero tenemos que usarla para obviamente vale aquí dice que en vez de subir por la columna que me deje caer por aquí vale porque aparece este ok es que estoy buscando en la guía estoy jugando en la guía para los objetos no por otra cosa buena referencia a metal gear oye que el tiempo está corriendo gracias si accionalo tenemos que accionar dos botones vaya por dios igualmente bueno los matamos de un toque a cada uno en verdad casi mira tiro poderoso hemos desbloqueado esa habilidad sabía que había un cofre de hecho un anillo de hielo es que hay varios objetos que puedes que puedes conseguirlos ahora y ahorrarte un dinero para conseguirlos no hombre salta vale ahora dice que al llegar al siguiente cruce vaya por la derecha vale para llegar al exterior y encontrar un anillo de fuego encontrar esos anillos y estos objetos nos ahorra pasta para comprarlos por eso voy a por ellos los accesorios son útiles en este juego no penséis que no aquí anillo de fuego vale y ahora donde dice que tengo que tengo que regresar y esta vez pues vale que tengo que ir para atrás y irme por donde debo ir no pasa nada esto voy pulsando xxx esto es el principio luego llegar e intentaré llegar a un sitio vale para pararme a farmear el que pues todas las habilidades que pueda subir bestisfera las bestisferas que tenga para ir desobrado o sea es para ir desobrado aparte me gusta mucho el gameplay de este juego de verdad es que es increíble muchos muchos lo de verdad que muchos este juego lo desprestigian y le echan una mierda que no tiene sentido tío el gameplay es buenísimo tío ojalá un Final Fantasy con este sistema de trabajos un remake del 6 con este sistema de trabajos por ejemplo porque yo ya los turnos ya no lo veo en yo lo siento pero yo ya no lo veo en yo ya no lo veo en Final Fantasy lo siento de verdad de verdad que lo siento mucho no, no lo veo vale ve hacia la izquierda vale estoy yendo bien entonces ves que cada vez como cada vez están más cerca de la meta empiezan a correr más rápido es que la banda sonora estaba muy guapa tío yo me acuerdo mucho de ella está muy chula pero eso que yo ya no veo en Final Fantasy los turnos a no ser que sean los antiguos del 1 al 6 por ejemplo si me hacen un remaster del 1 al 6 cambiando por ejemplo el sistema gráfico un poquito no tan exagerado no tan exagerado como el 7 remake vale sino tipo que me lo saquen tipo persona tío gráficos tipo persona pero un poquito más como aquí del 10 ¿sabe? que siga siendo en 3D pero con este sistema de trabajo hostia como sería ese Final Fantasy 6 imaginaos cambiando por completo el sistema de trabajos y los niveles y demás a esto yo lo siento pero yo creo que sería muy bueno y creo que sería curioso bueno lo siento como si tuviera que pedir perdón no pienso pedir perdón por una opinión es mi opinión y yo creo que sería muy bueno a otra gente otra gente seguro que les resultaría una puta basura me da igual me da igual yo lo siento mucho pero yo creo que la gente que pide que siempre se siga haciendo lo mismo de los turnos y demás no quieren que avancen las cosas es decir esa gente cree que no pero atrasa con sus pensamientos atrasa más que evolucionan los juegos que la gente pidiera que fuera Fantasy 7 Remake con esos graficazos vuelvan a ser por turnos hermano no eh no vale ahora que dice al terminar sube por las rocas y primero ve por la derecha vale es decir por aquí una estrella colgante eso creo que protege contra veneno vale vale he subido de nivel está ya colgante vale falta el tonto este de un tiro lo mato me sobra me sigue sobrando tiempo por lo que vais a ver a continuación en cuanto subamos esto mira ya se ha acabado la carrera ¿por qué? ahora veréis uy perdón ¿veis que están ahí colgados? aquí se quedan ahora es que están mirando para arriba y tiene falda en plan ¿me podéis dejar de mirar? vale hago así no guardo porque esto es muy fácil ¿vale? o sea esto es principio del juego todavía cojo el cofre que es una cinta de fuerza ¿queréis ayuda o qué? anda iros por ahí y para arriba cangrejos gigante un boss le podemos robar una cosa ¿vale? que es una panacea tampoco es ya está dos panaceas ya no tiene más ya está esto era el jefe se acabó ¿qué haces? ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! La juventud gana de nuevo Vaya es que de puta ¿Veis como las esferas se parecen a las materias del 7, tío? Soy un puto obsesion Estoy puto obsesionado con el 7, tío La puede atar Por ejemplo, a ver, una cosita Yo no he aprendido Tiro poderoso Y tiro penetrante Le falta por aprender tiro mágico Vale Robar tiempo, cuidado Todavía tiene que... No me acuerdo si esto iba por golpes Creo que sí, ¿verdad? Va por daño, o sea, sé Va por las veces que atacas a un enemigo Tienes que atacar 20 veces ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque no uso ninguna habilidad Y me van subiendo Así que tiene que ser por ataques ¿Cómo? ¿Y dónde está el pavo hecho? ¿Qué le ha pasado? Tiene el pelo azul Shinra, ¿eh? Se ve ahí Ah, no Que es el de esto del cuello Hostia puta He's alive, ¿verdad? Just leave him there Ay, ay, ay ¿Puedes analizar la esfera que encontramos? Vamos, Nick Pobrecito, ¿no? Que es tu prima, gilipollas Puto imbécil Que es tu prima Hermano, que es tu prima No Madre mía A ver La esfera Sí Sí Sí, porfa Enséñame eso Zanarkand I Maga Negra, vale, tenemos el trabajo Maga Negra Anda Basándote en los datos de enlaces activos obtenidos por Colega, elige una de las misiones que te esperan en distintos lugares de Pira y lánzate a la aventura Cuando quieras elegir una misión, habla con Colega y te veré la pantalla de misiones A medida que avances en el juego, verás aparecer más y más enlaces activos que te darán acceso a nuevas misiones y episodios Construye tu propia historia Básicamente muchas misiones secundarias y demás Las misiones principales son Antes de partir te enseñaré como se utiliza la pantalla de misiones La lista de la izquierda es los lugares donde podemos ir En algunos lugares verás la indicación enlace activo Ahí es que merece la pena Es decir, si seleccionas un lugar con X aparecerá información La indicación de estrellas es la dificultad Cuantas más estrellas más fuertes son los enemigos Y a donde vamos Vale Básicamente, literalmente lo que pasa es Que los enlaces activos son misiones principales Lo demás no es principal Vale Pero vamos a ir a visitar un poquito cada sitio Vale Vamos a ir Vamos a hacer unas pocas de cosas secundarias Vamos a ir primero a Kilika, vale Kilika fue reconstruida por la Liga Juvenil Tras el ataque de Sin Hace dos años atrás Ahora la divide el enfrentamiento entre la Liga y Nuevo Yevon Cuidado Cuidado Ahora por lo menos la gente parece que puede vivir tranquila Vamos a explorar el sitio Que como veis ahora aquí podemos acceder a un montón de sitios Saltando Un brebaje mágico Debemos estar agradecidos a la Liga Juvenil por haber devuelto la vida a Kilika Este es todo el pescado fresco que tienen hoy Nada me fastidia más que los clientes que nunca compran ni un pescado y no paran de quejarse ¿Qué quiere hijo? Yo voy a explorar todo Obviamente podemos saltar de un sitio a otro creo Ah pues no ¿No se puede? No Kilika está dividida entre partidarios De la Liga Juvenil y de Nuevo Yevon Mañana irá al templo a llevarles provisiones Ah un cofre Dos antídotos ¿Qué me dice esta mujer? Hola, hola, hola Por casualidad no habrás visto a mi hija Ni puta idea señora Ni nada Otro cofre aquí Dos colirios Vale Yo aquí vengo por cofres y cosas Una cola de fénix La Liga Juvenil está construyendo su base en ese coral gigantesco Mi novio trabaja allí Está muy bien que construyan la base Pero ¿Por qué no van a pescar tan bien? Hostia, ¿Por qué querrán construir su puñetera base? ¿Qué mono más mono? ¿Qué mono más mono? Monito, bonito Lo encontré en el bosque No pensaba que en esta isla hubiera de estos monos Se los conoce como monos medrosos Como son tímidos suelen esconderse en su madriguera Por eso los llaman así ¿Y qué pasa con estos monos? Vale, espérate un momento Creo Que hay algo sobre un minijuego de estos monos Sí, ¿no? Que quiero mirar la guía, tío Ah, es para conseguir una losa de atuendos Vale, vale, es más adelante Vale, tengo que encontrarlos en el capítulo 1 Pero hasta el final Durante una misión principal Vale, vale, vale Después de la misión Vale, vale, vale Durante la misión principal Todavía no Es durante la misión principal Ok, ok, ok Ya no puedo No Pues voy a subir y voy a irme Y voy a irme por ahí, por ahí abajo Porque no he visto la parte de aquí abajo Aunque creo que ya no puedo avanzar A hacer nada más aquí Creo que lo he visto todo Señora Ay, he tenido que mutear Por el estornudo, tío A ver, habrá algo aquí Ahora se pueden comprar tejidos de B6 a buen precio ¿Qué me compro? Bienvenida Mira, ahora tengo dos estrellas colgantes Unas gafas de plata Y me falta campanilla y capa blanca Debería de comprarme una de cada Es lo que debería de comprar Una de cada Por aquello de protegerme bien Ah, mira, puedo irme por aquí Cuando pases por aquí Será mejor que tengas cuidado A veces caen objetos desde arriba ¿Qué? ¿Qué quieres ir al... ¿Qué quieres ir al templo? Te aconsejo que no lo hagas ¿Por qué? En apenas dos años Kilika ha cambiado mucho Pero veo que tú también, Yuna La recuerdan, eh Obviamente, a ver Fueras salvadora ¡Bartelo! ¿Qué coño ha pasado? Que tú eres del Sevilla Que tú eres del Betty Y él es del Sevilla Que tú eres del Betty Y él es del Sevilla Tú no te metas Déjame en paz Vale, vale, vale Cofre 1500 pavos Bien No hay mucho más aquí La Liga Jovenil reconstruyó Kilika Pero Nuevo Yevon Se quedó de brazos cruzados Jugamos a las cacesferas Tú serás del sindicato Leblanc No, no sé No quiero ser de esa gente Manto de luz Bien Voy a explorar primero esta parte La parte izquierda El pueblo está precioso Incluso más que antes de que lo arrasara sin Hombre, a ver Es que si no viene una criatura mágica gigante A reventaros el puto chiringuito Ya me dirás tú En estos momentos está prohibida la entrada al bosque Vaya, por Dios Vamos a ir para atrás Y quiero mirar esta parte de aquí por abajo Que no creo que haya mucha No hay mucha diferencia Vale Pues entonces vámonos de aquí A la parte derecha de aquí Para ver si hay más cofres Y nos vamos No hay nada por aquí No Los aparatos que la Liga usó para reconstruir el pueblo Facilitaron mucho el trabajo Aquí hay un cofre Dos aguas benditas Aquí hay otro cofre Un manto de estrella Mira, ya no lo tengo que comprar Aunque creo que ya tenía tres No se lo digas a nadie Pero he oído que en algún lugar de Kilika Hay una esfera alucinante Alta invocadora Desde que te derrotaste a Sim Podemos viajar tranquilos por Marte Estamos muy agradecidos Eso que están construyendo allí Es la futura base de la Liga Juvenil ¿Quieres echar un vistazo? Vale A ver si terminan pronto Este barco lo utilizamos los de la Liga Para ir al cuartel de a diversos puntos de espira Manto de luna A ver una cosita Tengo que mirar Vale Pues ya estaríamos Sé que el dogma de Jevon pasó a la historia Pero si no voy a rezar al templo No me siento tranquilo Si total Aunque vayas a rezar al templo No sirve de nada Eso es verdad Bueno pues ya hemos acabado de momento En Kilika Vámonos a la nave Y ahora vámonos a Luka Que tenemos allí una misión Bueno una misión secundaria Al barco Vale ¿Crees que Don y Bartel lo van a cortar de verdad? ¿Y qué más da quién sale con quién O quién ha cortado con quién? Sí Las esferas preciosas están en la isla de Besa Y en las ruinas de Zanarkand Pero en Zanarkand han emitido una alerta roja Si vas con un nivel bajo Las pasarás canutas Vale Vámonos a Luka Una multitud se reunió en Luka Meca del entretenimiento Para oír cantar a ¿Yuna? ¿Qué pasó realmente ese día? Vamos a ver eso Lady Yuna ¡Vámonos a Luka! ¡Vámonos a Luka! Tu concerto fue increíble ¿Vámonos a Luka? ¡Songruir esto, por favor! ¡Vámonos a Luka! Misión secundaria ¿Qué pasó aquí? ¿No? La verdad sobre el concierto ¿Qué hacía la verdadera Yuna Mientras su impostora triunfaba Sobre el escenario Descubre que ocurrió Entre bastidores Durante el concierto de Luca Claro, ¿Qué pasó aquí? ¿Y qué? ¿Qué las llevó aquí? La cosa es ¿Qué las llevó aquí? We chased the thieves All the way to Luca But when we arrived Hear that? Lady Yuna in concert Disfrazada de Moguri ¿Os acordáis del Moguri Que estaba como En medio de unas cajas Encogido Que fuimos con Riku Y nos curó Era Yuna Era esta Uy, que se te ve Y eso es como Me cago en mis muertos ¿Por qué, tío? Los jóvenes de hoy en día Solo piensan en divertirse No me jodas ¡Ja, ja! ¡Qué risa! ¡Qué risa! A ver por la cara Auxilio, me come ¿Cómo? ¿El qué? Estoy dudando Entre ingresar En la Liga Juvenil O en Nuevo Yevon Fiesta, fiesta Me entrenaré En esta escalera Hasta que empiece La temporada Ah, claro De Blitzball Oye, ¿Por aquí Puedo ir? No Tengo que bajar Oye, ¿Me dejas? Pasa ¿Pero para qué lo sueltas? Que eres gilipollas Oh, hurry up Vale ¿Dónde está el guardia, coño? El estadio está repleto ¿Dónde está el guardia? ¿Esto qué es? Monumento a... ¿Me dejarán entrar al concierto? No lo sé Obviamente son los mismos escenarios Estoy ocupado Tengo que poner a punto el equipo No me molestes Mira que dar un concierto ¿Qué tiene en la cabeza esa jovencita? ¿No te parece sacrílico Que una alta invocadora De un concierto? No La verdad Una alta invocadora Ya no existe Sin las invocaciones Los dos vamos demasiado Obrigados, ¿verdad? Hombre He buscado por todas partes Pero las entradas están agotadas ¿No te sobra alguna entrada para el concierto? ¿A mí qué me va a sobrar? Yo soy pobre Oye, ¿en serio? ¿Dónde está el puto guardia? No le veo, tío ¡Ah, que estoy tirado! ¡Me cago en la puta! Las dos cosas son correctas Antes de que pudieras reaccionar Te han encargado de que hagas De propaganda del concierto Reparte 10 globos a 10 personas Vale Vaya, gracias ¿Tengo vistas de jugar con globos? Me suda la polla Coge uno Milipollas Ustedes le contáis por dos, ¿no? Pobrecita Debes estar asándote Vale Contáis por dos Menos mal ¿Me lo das? Gracias Toma, para ti Me lo llevo de recuerdo A los dos viejos A ti Se lo daré a mi nieta Pero no se lo he desinflado, ¿eh? Si es gratis me lo llevo Me acordaba de esto Toma, chavales Ya había poco lugar aquí dentro Poco lugar Será poco sitio, ¿no? Ese es de los Luka Goers Ahora me dejarás en paz Me queda Uno, ¿eh? ¿Te cuesta llegar a los 10, verdad? Vale Te lo pondré más fácil Me queda uno El niño De aquí en medio Una losa Bien Y ya empieza Un día ¿No puedo? Si soy yo ¿Ves? Se quedó ahí Eso lo hicimos nosotros Que vinimos ahí al rincón Y la encontramos ahí Looks like trouble Y ya el resto Aquí viene la verdad I was just about to finish him off But then you showed up and stole all the fun I guess I was so glad to get out of that thing that I went a little nuts That explains the dancing Yuna's dancing? Where? I am there Listening close enough? So this is my life now We travel from place to place And the days just seem to fly by But sometimes I find myself stopping I'm listening for your whistle Obviamente le está hablando a Tidus Ella le está hablando a... Es como un diario Y le está hablando a él De todo lo que hace Todo lo que está haciendo Bueno yo creo que casi casi hemos terminado ya Vamos a volver a Luca Vale De hecho tenemos una nueva losa Que es mano de santo Vale Que es para una maga blanca Literalmente Hay que volver a Luca Hay que volver a Luca de nuevo Porque literalmente Hemos estado aquí en plan Que no... Que no hemos explorado este sitio Mira un ronzo Se supone que Seymour se los había descargado a todos Bueno Vale Eh Un cofre ahí ¿Qué es esto? Manto de luna Por la cara A ver que hay por aquí No puedo entrar aquí La liga juvenil Y a mí que me importa No me llevo No tengo nada que ver con eso A ver que tenemos por aquí Por aquí arriba Estaba lo de la biblioteca esa ¿No? Perdón que mutease Es que había Jaleo un poquillo de jaleo Aquí podemos conseguir otra losa Y un diccionario Pero no sé dónde Comprar esferas de audio Ah Las cinemáticas del juego Vale Espérate Eso era un albed ¿No? Hablando con él a lo mejor No A ver ¿Cómo puedo conseguir el diccionario albed Tío? Es el 22 Según esto Ah Vale ¿Y cómo consigo el genio del rayo, tío? Ah Vale Está en unos muelles Ok, ok, ok Vale, vale, vale Sé dónde está, ¿eh? Entonces, vale No pasa nada Ya sé más o menos dónde está No hay mucha cosa aquí en Luka tampoco, ¿eh? Eso sí Vamos a aprender ahora un miniscoco nuevo, ¿eh? Antes de terminar el capítulo de hoy Ah, la señora Yuna It's been too long No tengo ni idea de lo que me has dicho Vale, el diccionario ¿Qué pasa? ¿Te ha entrado interés por el rompesferas? Sí Baja por la escalera Baja por la escalera a la izquierda de la entrada del estadio Allí te explicaré las reglas Vale, pues entonces tenemos que irnos de aquí Y ir a la izquierda Para ver el minijuego Vamos a aprenderlo Aunque supongo que no voy a jugar mucho La verdad Bienvenida al mundo del rompesferas ¿Hay algo que quieras saber? Pues, ¿cómo se juega? Es un juego totalmente nuevo Para jugarlo se utilizan medallas y esferas núcleo Basta con tener unas cuantas medallas Vale ¿Ya está? ¿Qué son las medallas? En pocas palabras El rompesferas consiste en usar las medallas para atacar la esfera Eso se hace sumando los números del 1 al 9 Existen medallas de distintos tipos Se cree que hay medallas que aún no han sido descubiertas Para alcanzar la maestría en el juego Quizás sea necesario encontrar esas medallas que yacen en algún lugar de espira Vale ¿Qué son las esferas núcleo? Son elementos imprescindibles para el juego Se tratan de esferas de un tipo especial Descubierto por Rin Al combinarlas con las medallas Estas esferas adquieren un poder misterioso Capaz de tocar fortuna a su dueño O hundirlo en la miseria En ese poder se basa el rompesferas Vale, pues dime las reglas, ¿no? Escucha con atención Me ha dado medallas, ¿eh? Vale La esfera de práctica A ver cómo es este juego El rompesferas es un juego que consiste en combinar los números de las 16 medallas que hay sobre la mesa Para formar dentro de un tiempo límite Múltiplos del número núcleo que aparece en la esfera núcleo del centro No tengo ni puta idea de lo que estoy viendo aquí Eh... ¿Qué? Esta es la esfera núcleo Vale El número que aparece en la esfera núcleo se llama Número núcleo, vale Y adopta valores del 1 al 9 Ahora está el 3 Las 4 medallas que rodean la esfera Se dormiden medallas de entrada Pertenecen al jugador que las utiliza para jugar Si no tengo medallas de entrada no puedo jugar Requiero 4 medallas Las medallas de entrada que utilizas en el juego desaparecen y no las recuperas tras la partida Sin embargo es posible encontrar medallas de entrada en ciertos lugares y también obtenerlas al ganar partida Si te sobran medallas de entrada puedes venderlas Las 12 medallas que rodean las medallas de entrada se denominan medallas base Se utilizan en combinación con las medallas de entrada Tenemos entonces sobre la mesa un total de 16 medallas de base y de entrada Estas medallas también tienen asignados números del 1 al 9 El objetivo del juego es combinar estos números para formar múltiplos del número núcleo Es decir, hay que combinar múltiplos de 3 O múltiplos de 8 Para formar múltiplos, sí Ha aparecido el 8 Vale Observa la ventana de información arriba a la derecha Suma indica el total de los números de las medallas que el jugador ha seleccionado hasta el momento A la derecha de objetivo Aparecen los múltiplos del número núcleo Es decir, 8, 16, 24, sí 32, sí, sí El juego consiste en combinar los números de las medallas de manera que se suman iguales Que se suma iguales uno de los múltiplos Como aún no hemos seleccionado ninguna medalla, la suma es 0 Dado que el número de núcleo es 8 En objetivo aparecen los múltiplos de 8 Vale Vale Vale, sumamos 5 Si el objetivo es llegar a 8, 16 o 24 Claro, hemos llegado a 8 Si Vale Vale Si, si Vale Vale Tenemos que romper el núcleo a base de matemáticas, ¿no? Y si nos pasamos Vale Ahora tenemos que llegar a 16 Claro Ah Ah Vale Es decir Las medallas que tienen un 1 son como las más recientes Y las que tienen un 9 son como las últimas Las de... O las seleccionas ya o las pierdes Vale ¿Y cómo gano, tío? ¿Cómo se gana? Hostia tú Eh... No, mira Vamos a dejarlo Esto ya lo veré Es un nuevo juego, ¿vale? Es un nuevo minijuego Ya... Ya está Yo creo que ya está, ¿no? Y aquí ya... Suficiente Ahora lo que vamos a hacer es conseguir la... Es un minijuego de matemáticas, por lo que veo Tampoco tiene mucho misterio Vamos a por la losa Vale Tiene que andar por aquí, ¿no? Vale, no es este muelle Tiene que ser otro muelle Es que ya llevamos casi una hora, cabrón A ver, por aquí Si hay otro muelle Ah, está aquí ¿Verdad? Coño Ah, mira, mira, mira Sí, 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 sí Aquí detrás Genio del rayo Bien Perfecto, perfecto Pues ya estaría Pues ahora Sabéis lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a ir A... El camino de Mijen ¿Vale? Que es donde... Eh... Si os acordáis Después del campeonato de Blitzball En el 10 Donde tenía... Donde... Era el camino largo Con un montón de chocobos y demás Vamos a ir ahí ¿Vale? Para que veáis como... Para que veáis la intro Para que veáis la cinemática Y demás de introducción Y ahí es donde me voy a poner a entrenar Porque ahí es donde hay que entrenar Es el sitio un poquito más libre Básicamente no hace falta Ni volver al barco Con volver por aquí Y subir por estas escaleras Es suficiente ¿Ve? Mira, ahí ya está Máquinas y todo Aquí ya está Máquinas Y mira Y puedes pedirle a esta ¿Ve? Dice Quiere viajar en hover Básicamente para atravesar todo el camino Sin entrenar Pero bueno Chicos Chicas Hasta aquí ¿Vale? El capítulo de hoy De Final Fantasy 10 2 Una horita Y dos minutitos Así que nada Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartir Comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo capítulo De Final Fantasy 10 2 Hasta otras agales